¡A ver si cantamos acá! Fue mucho mi pena, andando lejos del pago ¿Cuánto corren para llegar a ningún grato? Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí ayer Es oro en la amistad que no se compra ni pende Solo se da cuando en el pecho se siente Los años que se han de usar cuando te cierro y nada más como el mar Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son fantacho y más desevado Y la flor de la humildad suena suena cantar todo el mundo a él La vida me ha prestado y tengo que devolverla ¡Malditas! Cuando el creador me llame para el entrega Que mi voz a piel y sal a donar mi suelo natal Seguimos con palmas, 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 palmas ¡A ver esos bailarines! La luna es un terror que alumbra con luz prestada Solo hay cantor que canta con placer alma Ha estado en el corazón eso que trepa por su voz Cantor para cantar, cantor para cantar Si nada te dice tu esfuerzo ¡Ahora que te haya! Ay, ¿para qué vas a pagar el silencio? Si es que el día es un cantor Se no te duenas en la voz ¡Para cantar, mira! ¡A ver esos bailarines! Santiago es un cantor que canta con la lucha solera No ha de cantar lo que hay dentro de la sienta Cuando lo quiero escuchar, es que me trajo todo La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para el entrega Que mi voz a piel y sal a donar mi suelo natal